Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña quiere piña por el choro, la pongo a pedir socorro Y si tiene su marido, yo lo pongo a guantagorro En lo impuesto yo socorro, yo no corro Piña colada y en la cara le hago la fiesta del zorro Piña colada, piña colada Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña colada, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña Ella quiere piña colada, colada, quiere la piña Su boquita sabe dulce, así como una canquiña Cuando cruza por el bloque de una, yo le doy vitilla El que tiene la chapa que parece que hace cuclilla Dime dónde frena, te quedé una, te recoso Y fresquea, yo te robo, nada más si me pico un ojo Si te agarro, yo te doy, hasta que me quede flojo Te mando la location, tú sabes que digo lejos La niña da dulce, lo que quiere piña Piña, piña, piña La niña da dulce, lo que quiere piña Piña, piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, piña Piña, 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 piña Piña, 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 piña Gracias por ver el video.